500 millones de dólares le debe el Estado al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Esto provoca retrasos en los depósitos de pensiones. Por eso hoy volvieron a las calles los pensionistas del ISFA, quienes denuncian que el problema es recurrente. Carolina Mela nos cuenta que en la protesta estuvieron también mujeres de la tercera edad que reciben el Montepío. Incluso mujeres y niñas a quienes, debido a este retraso, tampoco se les ha acreditado las pensiones alimenticias. Esta es la segunda vez en seis meses que oficiales en servicio pasivo están en las calles protestando, porque no se les paga a tiempo sus pensiones. Estamos ocho hoy y no se ha cancelado. Usted sabe que la mayoría de los integrantes de los pensionistas son adultos mayores de la tercera edad con enfermedades catastróficas. A ellos en esta ocasión se les unió Gina, una mujer de 60 años que recibe 200 dólares por Montepío. Su padre fue suboficial y murió hace 20 años. Yo tengo que mantener dos nietitos. A veces tengo que salir a que me regalen comidita para darle a esa piedra. Según el último reporte del ISFA, el Estado la deuda más de 500 millones de dólares. Dinero que sirve para pagar pensiones, fondos de reservas, préstamos quirografarios e hipotecarios. Son alrededor de 42 mil pensionistas a quienes no se les ha pagado el mes de mayo. Pero no son solamente jubilados, también son madres y niños que a través de este sistema reciben su pensión alimenticia. Es el caso de Joana, a quien deberían depositarle 300 dólares por la pensión alimenticia para sus tres hijas. Y una con incapacidad. Y si no nos depositan temprano, ¿qué comemos? Miren las epidemias del mes pasado. Era el 15 y no llegaba. Hasta el 2016 los militares aportaban a su seguridad social el 23% de su salario. Y el Estado el 26%, que cubría su retiro, invalidez o muerte, cesantía y salud. Hasta que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, o conocida también como la Ley Patiño. Y redujo el aporte individual al 11.45% y el patronal al 9.15%. Hubo más liquidez para los sueldos de los militares, pero se la quitó al ISFA. Los dineros que le están descontando a los militares en servicios activos no han sido transferidos al ISFA. O sea, hay una retención ilegal de fondos que no le pertenecen al Estado. Hasta el cierre de este reportaje esperamos por un pronunciamiento del Ministerio de Defensa, pero no lo hicieron. Los manifestantes caminaron hasta la gobernación del Guayas entre fuertes encuentros con la policía. Ahí esperaban reunirse con el gobernador, pero les dijeron que no se encontraba en el edificio. Mañana se han autoconvocado para continuar con la protesta.